Les voy a decir una cosa, aquí donde estamos No quería tocar este tema Pero por ahí hay una personita que de repente Le van a meter una cachimbiada Porque esa persona le saca la madre a todo el mundo Ustedes ya saben quién es, va Esa persona ofensa de todo el mundo de puro gusto Pobrecita Cristian Turbina es un muchacho Quien lo tiene 33 años Él sufre de facultades mentales Bipolar El hombre no es completo Yo creo que a Cristian hay que agarrarlo con una faja de cuero Y meterle tres pijazos Como quien vergüe un chiguin pues Lo internado es un centro psiquiátrico Yo pienso que Lanza no debe usar el karate ni la patada Lanza, sacate tu faja y meterle tres fajadas Y con eso es suficiente Para que se eduque, ¿me entiendes? Cristian tiene problemas Psicológicos Hay unos hipotes que se llevan bien conmigo Que son medios hermanos de él Que yo me crie con uno de ellos Y él me ha dicho que Cristian no es completo Sí El hombre no es completo Sufre de facultades mentales Sí, es muy ofensivo Y a las mujeres, vieron como las ofenden A mi queridísima Gaby Lo ofende de una manera Diciéndole Pero es que a Gaby la estoy ofendiendo Porque Gaby no le manda dinero Es un malagradecido Porque Gaby lo mandó hasta Guatemala Lo mandó a Colombia A un montón de viajes A nombre de Gaby Le voy a meter unas pijadas Yo también, yo ya la tengo encantada Sí, porque a Gaby no tiene que ofenderla Te voy a pedir un favorcito Este chichihuita No te quiero escuchar hablando más de Gaby Porque yo mismo te voy a zampar las patas Casi Te dejo vendiendo a la mujer Porque yo mismo te voy a zampar pija Hay gente que es malagradecida Les meten hasta los favores por el trasero Y ellos ¿Qué es lo que hace? Ofender a la gente Si hace eso hombre Trabajar Si yo lo escucho hablando pija de Gaby Yo mismo le voy a zampar pija Vas a ver Vendiendo a la mujer Que tanto que le sirvió No se puede Alejandra parece que estuvo con él Y sería que la cachimbea a la muchacha Sí, hombre Es que no es el mal de la cabeza ¿Qué mujer va a fijar en uno Dejan que hasta la boca le gira Le gira la muchaca Sería bueno chichivite Aquí en buena onda Diciéndotele en buena onda Que te evites problemas pues No andar ofendiendo a la mujer Porque ya ya estés a tu papá lanza Que lanza te puso en tu lugar Reputa Sea un buen ciudadano Yo te voy a dar ese consejo No andes ofendiendo a nadie Mucho menos a una dama como Gaby Que te ayudó mucho Esa mujer Te mandó no solo un peso Buen dinero te mandó ¡Entonces no andes ofendiendo a nadie! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.